Hace calor las plantas de la huerta pleno, el eco de la noche resuena y si el jazmín perfuma el aire y el río revuelto degreda llega cada mañana nueva parece ser ese color del ceibal todas las aves despiertan, es lo más bueno que hay Hace calor las plantas de la huerta pleno y una hoja del alamo tiembla y si el jazmín perfuma el aire y el río revuelto degreda llega cada mañana nueva parece ser ese color del ceibal todas las aves despiertan, es lo más bueno que hay es lo más bueno que hay